que horrible hola gustinistas y tonistas como están espero que estén súper bien yo estoy súper en el día de hoy porque les trae un nuevo vídeo en este caso les voy a traer el vídeo del tag 15 fotos tag espero que les guste mucho mucho el vídeo y vamos a comenzar con las 15 preguntas creo que son 15 puntos y por eso 15 fotos vamos me quedo para el orto no es que no mis labios son entre morados y rosa ignórenlos porque no porque los odio y perdón pero amo este abuso no lo presumo pero me encanta be happy bueno vamos con la primer pregunta número one foto favorita y tengo unas cuentas esta es una de las fotos que me gustan mucho y si quieren ver como así más fotos que me gustan y esto pueden ir al tag de instagram que hice que hay literal muestro un montón tipo cebada un montón de fotos que también me gustan mucho y si suban este vídeo vayan a ver cuando lo suba bueno y después bueno también esta foto no me gusta mi cara dios qué otra foto me gusta bueno esta foto también me gusta mucho porque amo este peinado no 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 creo que no enfoca bien está pero no importa y después vamos con la pregunta número dos que es foto que odias uuuy foto que odio está complicado no sé qué foto también puedo poner esta que me gustó bastante como salí yo y encima con el efecto que me lo hizo vicky la prima de mejor amiga cande ah y esta también me gusta un montón porque es como re tumblr no sé tipo me amé la foto literal una foto que odia esta podría llegar a ser de las que tengo porque mi boca salió horrible vamos con la siguiente pregunta que es la tres foto que te dé tristeza ya sé es esta uy es esta porque mi reina ya no está entre nosotros y es muy triste ya voy a hacer un history time para contarles qué fue lo que pasó bueno saliendo de la tristeza vamos a hablar de la pregunta número cuatro foto que te haga feliz todas me hacen feliz no mentira hay algunas que hay más que otras quizás veremos busquemos esta foto me hace feliz porque están my spaders my my mother y my dad no my father esa foto me hace feliz bueno esto también porque estoy con my my best friends y no sé me gustaría tener una que estamos toda la familia entonces eso me hace feliz pero no no tengo una foto general Mir, Javi y Mir, Luqui, Sol y Gaby no tengo una foto con ellos así especiales las tengo individualmente pero bueno qué triste bueno pero ya saben que esas fotos son las que me hacen felices porra arre vamos con la pregunta número cinco foto de whatsapp vamos a verla la foto que tengo en whatsapp es esta que son mis piernas con los las pelotitas de colores que sí can de flash o que eran chicles y podría llegar a ser una buena flasheación arre porque en postas sí parecen medio chicles pero son pelotitas de pelotero no sé si enfoca pero bueno ay bueno vamos con la siguiente pregunta que dice así la número seis pregunta número seis selfies favorita creo que ni tengo selfies pero bueno arre y la p*** de me podría ser estas son las selfies no favoritas podrían ser muchas ay que lindo me encanta arre bueno vamos con la pregunta número siete la verdad que no tengo una una específica selfie porque en realidad no soy de esa carne así arre porque no voy a ningún lado así puta vida arre 7 foto con amigos favoritas es la foto que puse que dije que mostré con mis best friends con mis mejores amigas 8 foto con outfits bien vamos a buscarla creo que tengo una específica que se me ve el outfit que es esta y otra no tengo no no se ve bien pero me gusta mucho esta foto y tenía una remedita un shortcito y unas crocs bien casual pero me gusta lo que tenía puesto y no tanto quizás pero la foto sí salió muy buena y más con el efecto de instagram que la agregue 9 foto de pequeño vamos a ponerla pero la muestro más adelante ok 10 foto de pequeño favorita es casi lo mismo bueno te muestro una foto de pequeño favorita y punto 11 foto de tu último viaje fue a paraguay pero no sé si tengo una foto mostrando paraguay bueno vamos a poner esto es la fauna o zoológico de paraguay así que ahí más o menos pueden ver y los vídeos de los vlogs están en el canal para que vayan y lo vean si gustan 12 foto para tu ay que horror foto para tu funeral ni un pedo pienso en eso jame joder 13 foto que antes te gustaba y ahora no 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 tengo ninguna yo creo porque o sea las que tengo son las que me gustan o sea que si una no me gustaba ya la borré y no la puedo mostrar mal ahí 14 última foto que ha subido a instagram vamos a buscarla ah la última foto es la de los chicles pero en realidad son pelotitas de pelotero que fácil sencillo 15 foto favorita con un seguidor tuyo no tengo foto con seguidores ah que le he basado voy a mostrar una foto de pequeña que gracia dios subeme la radio que esta mi canción siente el vaco que va subiendo traeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol ya no me importa de nada ni el día ni la hora si lo he perdido todo me has dejado en las sombras te juro que te pienso hago el mejor intento el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo y yo me voy muriendo y llega la noche y tú no contestas te juro que bien esta es mi foto favorita de pequeña o sea ya se que me gusta como salí muy tierna digan ustedes pero es como que salí bien en persona es como que mejor calidad pero bueno esa es mi fotito y bueno espero que te haya gustado mucho olvido de la manita arriba si fue así comentame que te pareció por los comentarios obviamente y decime si quieres que te mande un saludo con el hashtag ausaluda también si quieres dejarme preguntas colaboraciones etc suscríbete por favor que ya estamos a 20 no más de los 400 gracias por tanto apoyo seguime en mi red social instagram aujimenez-4 se me cae un solo brazo que es fundamental que me sigas ahí y activa la campanita nos vemos pronto